Antes que nada, si me escucho bien, perdón. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Buenas tardes, diputadas, diputados, miembros de la Comisión Anticorrupción. Mi nombre es Ricardo Arturo Hernández Ávila. Trataré de ser breve. Yo soy licenciado en Derecho, graduado en la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuento con la maestría en Sistema Penal Acusatorio en la Universidad del Sur. Soy residente de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y actualmente me encuentro laborando en la Contraloría Municipal de Benito Juárez. Se me dio la oportunidad de formar parte de la titularidad de la Unidad Administrativa de la Defensoría de Oficio. Actualmente. Toda mi vida he sido servidor público, pasando en administraciones municipales, tanto municipales como estatales. Empezando desde puestos, desde auxiliar administrativo hasta asesor de víctimas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Consejero distrital número 5 en Benito Juárez por el IECRO. Y como dije, actualmente soy titular de la Unidad de la Defensoría de Oficio. ¿Por qué creo que cuento con las facultades para ser el siguiente titular del órgano interno de control del IECRO? Bueno, pues la naturaleza de mi oficio actual es que me permite conocer todo el procedimiento de responsabilidad administrativa, desde la investigación, la sustanciación, hasta la resolución de la misma. Creo que la naturaleza de la Contraloría Municipal no debe de radicar exclusivamente en el tema contable, sino que es muy importante conocer también el proceso de responsabilidad administrativa. Me atrevo a decir que el Ayuntamiento de Benito Juárez es una de las pocas instituciones que cuenta con un órgano de defensoría pública, y eso es una situación que no debe de pasar desapercibida, ya que de no contarlo, muchos de los procedimientos actuales que se pueden sustanciar en los diferentes órganos de control podrían estar de alguna manera vulnerando el debido proceso. Bueno, no me quiero extender más. Lo único que puedo agregar es que me he conducido con eficiencia, eficacia, honradez en cada uno de los puestos en los que me he desempeñado, y espero que pueda ser el candidato idóneo para la titularidad del organismo. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros diputados, diputadas. Si alguien tuviera alguna pregunta, si no, continuamos con nuestro siguiente aspirante. Muchas gracias, Ricardo Arturo Hernández.